Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Bien, el gran titular del día son las elecciones en los Estados Unidos, no cabe duda ninguna. Quien será el presidente? La señora Harris o Donald Trump. Eso es lo que decidirá el pueblo norteamericano. No se ha hecho mucha mención por la que debiera hacerse de que uno de los pilares de la campaña presidencial de la señora Harris es el aborto. No para prohibirlo, no para perseguirlo, no para limitarlo, al contrario, para estimularlo. Para estimularlo y para que todas las mujeres que sientan que tienen un bebé en su seno y que les estorba puedan asistir a un centro de salud como si tuvieran cáncer o como si tuvieran cualquier otra enfermedad para que las atiendan. Entonces las atiendan y matan al bebé. La noticia que reportan las agencias internacionales sobre las elecciones en los Estados Unidos, doctor Fernando, a esta hora indican con un gran titular que es más titular que realmente noticia, en mi parecer. Y es que se da el primer resultado de las elecciones en Estados Unidos y es un empate. Se trata del primer escrutinio que se hace en el pequeño pueblo de Dixville, Notch, en New Hampshire. Ahí anunciaron los primeros resultados de las elecciones en Estados Unidos. Un empate con tres votos para cada candidato. Y es que se trata de una población que no tiene más de 100 personas habitantes de esa pequeña villa. Bueno, empate. Hablará con nosotros Jaime Flores, un republicano muy importante, quien es director de comunicaciones hispanas en los Estados Unidos. Antes de terminar la mañana, Jaime Flores estará con nosotros en la hora de la verdad. ¿A dónde está y a dónde va el Partido Liberal? Uno se pregunta, después de los acontecimientos de la convención, uno se pregunta, ¿dónde está el gran Partido Liberal? Partido Liberal que invitó de manera especial a la senadora del Partido Centro Democrático, Paloma Valencia, para que diera un saludo y unas palabras a los convencionistas en Cartagena de ese evento, doctor Fernando, que terminó en Trifulca prácticamente por cuenta de los simpatizantes de Gustavo Petro y los liberales que llaman de pura cepa, los de siempre, que se sintieron atacados, por supuesto, por el petrismo que pretendía imponer presidente con Luis Fernando Velasco a la cabeza, lo que no fue posible. Después de eso, lo que se dice es que habrá mayor control político por parte del Partido Liberal en el Congreso de la República, lo que no ha resultado del todo cierto, ¿no? Porque en el Congreso de la República, por lo menos en la Cámara de Representantes, hay más adeptos a Gustavo Petro que detractores. Bueno, en fin. ¿El Partido Liberal dónde está? ¿Dónde está el gran Partido Liberal? Si lo llamaba. Los dos narcos invisibles que cayeron en Bogotá. La violación de topes en la campaña de Petro. Precio del dólar. Y de las acciones de Ecopetrol. ¿En cuánto amaneció el dólar hoy día de elecciones en los Estados Unidos? Doctor Fernando, a esta hora nos reportan el dólar amanece en 4.414 pesos. Es decir, está descendiendo, está bajando. Es decir, subió. Subió con relación al viernes, subió. ¿En cuánto estaba el viernes? Ya no es de cuatro. Estaba en más de cuatro mil cuatrocientos pesos. El viernes estaba en cuatro mil cuatrocientos nueve y hoy amanece en cuatro mil cuatrocientos catorce. Bueno. ¿Y las acciones de Ecopetrol? A ver, averiguémoslo para que lo contemos a lo oído. Mientras tanto, el presidente de Ecopetrol que está sindicado, sindicado penalmente, asiste a fiestas que organiza el director de la policía y a la que asiste la Fiscal General de la Nación. Dios mío. La acción de Ecopetrol, doctor Fernando, se reporta hoy alza del 0,13%. Es lo que tenemos en los índices. Y después se les ampliaré en cuánto está cada una. Estamos hablando de siete coma sesenta y un, siete coma sesenta y uno. Obviamente siete dólares con sesenta y uno. Pero ya les ampliaré la información. La fiscal general, doctor Fernando, el viernes estuvo en una rueda de prensa y fue interrogada por los periodistas por un hecho que realmente muy pocos sabían. Y era que había habido una fiesta de cumpleaños del general William René Salamanca, director de la Policía Nacional, en la que ella participó. Y en esa fiesta estuvo nada más y nada menos que Ricardo Roa, con el que estuvo hablando largo rato. Ricardo Roa, que debe tener investigaciones abiertas en la Fiscalía General y que las tiene en el Consejo Nacional Electoral por el tema de violación de topes electorales. Y la respuesta, que se las vamos a presentar a ustedes en el oído, realmente es desconcertante. Increíble que la fiscal crea que en el nivel de importancia que tiene para el país, ella puede hacer como cualquier ciudadano. Ya los sindicados van a las fiestas del general de la policía. Es que eso también hay que preguntárselo, ¿no? ¿El comandante de la policía puede invitar a su casa a una celebración de cumpleaños a un sindical? Hay cosas que por sentido común no serían, ¿no? Por decencia, por decoro, por una posición elemental ante la vida. El comandante de la policía tendría que llevar a la cárcel a Ricardo Roa. Pero no. Hace fiestas en su casa con Ricardo Roa. ¿Cómo van los embalses? Parece que la situación no es muy cómoda. Y parece que la gente no ha tomado en serio aquello de las restricciones en el consumo de agua. De acuerdo con el reporte más reciente que entregó el acueducto de Bogotá, doctor Fernando, para el 3 de noviembre, los embalses de la ciudad están operando al 44,9%, casi al 45% de su capacidad. Una cifra que ha caído un punto porcentual desde el 2 de octubre. Es preocupante porque esto mantiene, doctor Fernando, las alertas sobre la posibilidad de hacer y manejar racionamientos mucho más duros. Si esto no mejora, recuerden que estamos a puertas de empezar una temporada de verano nuevamente. Y los embalses no se recuperaron como se esperaba. Lo que llama la atención es que a los bogotanos pareciera no importarles el racionamiento. De hecho, por violar cuotas de agua en Bogotá, se sanciona a más de 22 mil personas, según un reporte reciente también de la administración de Carlos Fernando Galán. ¿Qué pasará con Uchuba? El mayor descubrimiento de gas en 40 años. Y un juez de la República y un tribunal dice que Uchuba no puede funcionar sino con consulta, es decir, con autorización de un grupo de indígenas. 400 indígenas me parece que son. Los que están diciendo que eso les complicaría sus faenas de pesca y estamos hablando del interés de 50 millones de colombianos. Colombia sub-20 le ganó a Brasil y es campeona. Se ha hablado poco del tema. Curioso. Paró la tragedia en Valencia. El rey, la reina, el presidente del gobierno español fueron a Valencia y resultaron abucheados. Les tiraron ruedas de desperdicios y les gritaron asesinos, asesinos. Al rey, a la reina y al presidente de España. En honor, doctor Fernando, al minuto a minuto de lo que pasaba en Valencia con la llegada de los reyes y del presidente del gobierno español, el presidente del gobierno español salió corriendo. Salió corriendo, se montó en su vehículo que fue atacado por la turba enardecida que no resistió verlo allí. En tanto que el rey y la reina se quedaron, a doña Leticia le han lanzado barro en la cara, pero terminó en una jornada en la que escucharon a la gente y por lo menos el presidente, ya que no se quedó, por lo menos se habían quedado los reyes para escuchar a la ciudadanía. La baja en las tasas de interés de 50 puntos. Y el SGP, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Ya eso está definido? Ya eso quedó aprobado en el Senado de la República, doctor Fernando, ven en la próxima semana los debates en Cámara de Representantes, en la Comisión y en la plenaria. Eso lo aprueban con toda seguridad. Pues el Senado es donde menos petrismo hay. Y sí, tiene razón, doctor Fernando, la votación por el Sistema General de Participaciones fue conjunta. Petristas, oposición, pues todos terminaron votando por el Sistema General de Participaciones a pesar de lo que ha dicho, lo que han dicho los más de 30 exministros, expertos en temas económicos respecto de lo que eso puede tener para la regla fiscal. Colombia se va a convertir en un país mala paga por cuenta, nada más y nada menos que la aprobación de ese Sistema General de Participaciones. Y lo dice el propio ministro de Hacienda. Lo dice Bonilla, Ricardo Bonilla, y lo dijo el primer ministro de Hacienda, José Antonio Campo, de Gustavo Petro. Balance final de la COP16. La sacamos del estadio, dice el alcalde de Cali. La ampliación de la Boyacá. Juanfer Quintero, juega como los dioses, dice la prensa argentina. Alarma por tormenta tropical en el Caribe colombiano. Es decir, prácticamente un huracán. ¿Recuerdan el huracán que alcanzó a pasar por Providencia? No sabemos si finalmente Providencia se recuperó. No volvieron a hablar de Providencia. Quedó a medias la recuperación de San Andrés y Providencia. Sobre todo Providencia, claro, doctor Fernando, que recibió los embates en ese momento del huracán. Y por ahora lo que se tiene es por supuesto el riesgo de un ciclón en el Caribe colombiano que puede impactar a San Andrés, a Cartagena, Santa Marta y por supuesto Providencia. Tuvimos emergencias por lluvia en San Cartagena. El huracán en San Andrés fue Iota, para quien no lo recuerda. Han pasado tres años desde que pasó el huracán por San Andrés y Providencia. Dice uno de sus seguidores que Iván Márquez está vivo. Si está vivo y goza de buena salud, ¿por qué no lo muestran? ¿Por qué no sale? ¿Por qué no aparece? Pero en fin, nos tiene con poco cuidado que ese sujeto esté vivo o que le esté rindiendo cuentas a Dios. Nueva droga en Bogotá. Efectos alarmantes. Era lo que nos faltaba. Estemos descubriendo una nueva droga. Ya no nos basta con la cocaína, no nos basta con los productos químicos, sino que hay otro. en fin. Y en la arena internacional, repetimos, elecciones hoy en los Estados Unidos. La palabra clave se convirtió en basura desde que un payaso cercano a Donald Trump dijo que quienes iban a votar en contra de Trump eran basura. entonces apareció el presidente de los Estados Unidos, nada menos, diciendo que era al contrario, que quienes votaban por Trump eran basura. Dios mío. Nos preguntamos si pasó la tragedia de Valencia. Más de 200 muertos. Fueron oportunas las alarmas. La verdad es que la gente reaccionó y reaccionó muy duramente contra el rey, la reina y contra el presidente del gobierno que salió corriendo del escenario. Las mañaneras de Claudio Steinbaum. El expresidente de México, recuerden ustedes, hacía lo que se llamaba las mañaneras. Reunía todos los días a la prensa y les contaba cosas y les hablaba en un lenguaje muy colonial. La señora Steinbaum está haciendo lo mismo. Apoyo al candidato independista en Puerto Rico. En Puerto Rico ha habido siempre un partido independista. Es decir, quiere su separación de los Estados Unidos. La unión con los Estados Unidos es relativa. La gente de Puerto Rico no vota como tal desde Puerto Rico en la elección de presidente de los Estados Unidos. Evo Morales en huelga de hambre para pedir diálogo. Líder de Irán promete respuesta rompedora de dientes por los ataques de Israel a Irán. La guerra continúa. Cambió el reloj en los Estados Unidos. Antes teníamos una hora de diferencia, ahora estamos a la misma hora que en los Estados Unidos. En la zona este de los Estados Unidos. Perdón. En la zona la zona esta de los Estados Unidos. Los hospitales de Texas preguntarán por el estado legal de pacientes. Hay una reacción muy fuerte en los Estados Unidos sobre ese particular. Los médicos dicen que si tienen la obligación de preguntar no tienen la obligación de discriminar entre un enfermo y otro. Que esté legal o ilegalmente en los Estados Unidos es un enfermo. Esa es una de las bellezas de la profesión más hermosa del mundo. La profesión del médico. Hello Kitty. ¿Saben cuánto vale Hello Kitty? Que nació hace 50 años. Vale 80 mil millones de dólares. ¿Cuándo entran en combate los norcoreanos en Ucrania? Estamos pendientes de esa noticia que será muy grave pero que parece inevitable. No para la celebración de los Dodgers. Los Dodgers ganaron a los Yankees en la final del Béisbol norteamericano. El jueguito de surfear sobre el metro. ¿Cómo le parece el jueguito que se inventaron? Se paran encima del metro en Nueva York y corren por encima del metro. Van seis muertos. Aquí en Bogotá doctor Fernando también hay una serie de no sé qué tienen en la cabeza estos tipos unos muchachos que creen que es un chiste y vea cómo perdónenme la expresión tan dura pero es que no tengo otra cómo la idioteza hace carrera en el mundo entonces porque ocurre en Nueva York o en otros lugares del mundo correr encima de los vagones del metro en Bogotá hay unos sujetos también que han cogido de costumbre bajarse por el puente peatonal caer encima del Transmilenio y aprovechar las horas pico en las que realmente ni siquiera el Transmilenio funciona para emprender una carrera por encima de los vagones de los buses y luego terminar en la estación peor hemos visto como otros mientras el bus llega en la estación aprovechan el momento se suben al bus y arranca el bus con un sujeto encima y aquí no hay policía aquí no hay quien diga nada ni quien los capture la noticia es los van a capturar los van a buscar pero para que van a buscar a los sindicados y al el director de la policía invita a su casa a un sindicado entonces que se le puede pedir a un policía en la calle la Boeing le tengo una noticia doctor Fernando sobre lo que usted dijo de Ucrania y los soldados nortecoreanos la noticia indica doctor Fernando que Ucrania confirma que los soldados nortecoreanos enviados a Rusia ya fueron desplegados en la región de Kursk ya están allí en operación son 11.000 soldados nortecoreanos bueno el señor Putin y las gracias del señor Putin la Boeing suspende huelga buena noticia la Boeing estaba a punto de un colapso por la huelga que le hicieron sus trabajadores se suspendió la huelga hubo acuerdo la Boeing seguirá operando estos son titulares del mundo titulares de Colombia titulares que comentaremos con ustedes en la próxima hora ya tenemos las 6.24 minutos quédense vamos con la nota editorial www.lahoradelaverdad.com.co escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet opinión deportes cultura y entrevistas visítenos y participe www.lahoradelaverdad.com.co pase la voz www.lahoradelaverdad.com.co www.lahoradelaverdad.com.co